A mí me dijeron que todas las quesadillas son live, live de todo de lo que tú quieras Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video de este mi canal Guelito Vlogs TV, seguimos aquí en la Ciudad de México y tenemos un video super pedido Siempre me escriben personas de otros países que normalmente comen los mexicanos de cena Y para este video contacté mis dos amigos, mis compas, mis panitas, mis carnales Jesús, David, de Jesús el gocho y David, de David el travieso Otro capítulo más de este trío No, un trío dinámico Pero es trío, David, o no, es que coño es Pero es trío dinámico Pero entonces vamos a ponerle nombre ¿Cuál nombre le vamos a poner? No, es que trío ¿No? Tres Pero algo más así como que Tres tristes tigres Bueno amigos, este video estará super emocionante Porque estamos aquí justamente en la delegación de Ixtalcalco Estamos cerquita de una zona, amigos, donde venden comida callejera ¿Qué comen normalmente David? Los mexicanos de noche Hay un chingo de comida Porque si hay que hablar amigos que México se come parejo Mira, mira Muestra los cuadritos Serán ustedes, lamentable yo no, baby Y yo Que le pasa a Wyn Johnson Pero qué mejor de comida que nos hable un verdadero mexicano Que Dije mexicano Ah, perdón Un verdadero mexicano ¿Qué cena? ¿Qué cena no es mexicano normalmente, David? Pues depende de qué tanta hambre tengas Si es un antojito puede ser unos esquites, un elote Cosa, el pastor, que son los más poderosos aquí Este, quesadillas Tortas, ¿no? Tortas Las tortas son como comunes de cualquier hora Digo, siempre ricas Pero en la noche es como cosas un poco más ligeras Claro, no puede faltar lo que es lo normal Hot dog, la hamburguesa, ¿no? Si, un elote así de dos kilos ligeros Pero qué curioso Nos va a contar Jesús ¿Qué comemos en Venezuela? ¿Qué es una bala fría? Explícanos algo Jesús Fíjate que en Venezuela normalmente nosotros tendemos a hacer Algo En la calle es muy común Así como en cada esquina tú consigues un puesto de taco En Venezuela tú vas a conseguir un puesto de hamburguesa De hot dog Que se prepara muy diferente Los invito a que investiguen en YouTube Cómo se preparan los perros y la hamburguesa Allá Puedes comer una cachapa con queso O con cochino O con chorizo Como tú quieras Arepas, empanadas, pastelitos Eso es lo que comúnmente nosotros comemos Para que para nosotros esto es algo Es una dinámica sumamente nueva ¿Qué comemos acá? Tenemos una gran misión muchachos Ir a las calles de la Ciudad de México A ver qué podemos encontrar Acompañanos Vamos Una de las cosas que me ha sorprendido Desde que yo llegué aquí a la Ciudad de México Bueno, en México ya conozco varios estados Es su gastronomía De verdad, amigo Que es una gastronomía tan amplia Que cada estado tiene su comida típica Tradicional De verdad Cada estado es un país chiquito Y vamos a ver en esta ocasión Que podemos encontrar de cena Aquí en la Ciudad de México Que normalmente comen los mexicanos Estoy ansioso Está haciendo un poco de frío amigos Y encontramos algo que es cotidiano Es común Es tradicional De sembrina Que es el famoso ponche Ponche David ¿Qué tan famoso Es el ponche aquí en México? Es súper tradicional Lo raro ahorita es que pues estamos en octubre Entonces pues hay que aprovechar Porque casi siempre solo se consigue en diciembre Y ahorita como llovió y hace un poco de frío Nos va a caer súper bien La señora está sirviendo El famoso ponche Vamos a ver cuánto cuesta Vamos ¿Cuánto cuesta el vaso chico y cuánto es grande? Este es de medio a 15 y el litro a 30 Perfecto ¿Me das dos chicos por favor? Sí, por favor ¿Con calla? Sí, por favor Los dos con calla Llegó la hora Vamos a probar el famoso ponche Salud Eso me cuenta Que cuando llegó Un año pasado aquí a México Le gustó muchísimo este ponche Se volvió adictivo ¿Qué tan adictivo es? ¿Qué tan adictivo? Que dos o tres veces a la semana Prácticamente Y vi me comprobar uno para tomarlo Y de litro No, es que mira Esto ahí es la gloria Si tiene frío Una noche En la ciudad de México Un ponche Lo cura todo Hay una fruta endémica De acá que se llama tejocote Y se combina conjuntamente con manzana Con guayaba Pedacito de caña y canela Wow, se hierro Y esto queda una cosa espectacular Wow Y solamente 15 pesitos Súper económico Este cuánto es medio litro Medio litro Increíble Súper para unos 70 centavos 75 centavos de gono Increíble ¿Qué tal David? ¿Cómo está eso? Súper rico Ya me quemé la boca Pero es súper rico ¿Tu primer ponche de este año? Sí, es el primer ponche Bueno, no Porque a inicio En parte de enero Todavía llegan a vender Así que Pero sí Una de las cosas tradicionales Que también se puede cenar Que puede ser una cena De un mexicano También puede ser el pan dulce No sé Con algún yogur Un café Aquí vende una señora pan dulce Vamos a ver Cuál podemos encontrar Guau Hay muchos Panes dulces aquí ¿Cuál es el más tradicional, David? En estas fechas El pan de muertos El pan de muertos Y ya se viene El día de muertos Amigos Ya casi Va a ser el desfile Vamos a pedir uno Para probar ¿Me das Dos panes de muertos Por favor? Que estén bien muertos Por favor Aquí tenemos nuestros panes De muertos Este pan es por temporada Porque ya se viene el día De muertos Amigos Vale solamente ¿Cinco pesos? Seis pesos Vale seis pesitos Súper económico Esto lo puede comer Un mexicano Normalmente de cena También en la noche Como también el desayuno Como es de temporada Sabe súper súper rico Tiene una característica específica Y es que la harina Está como anizada Ya que lo he visto Que muchos mexicanos También lo acompañan Con chocolate de la abuela Sí Es muy tradicional Si puedes ir a los supermercados De la ciudad de México Y de todo México Vas a encontrar El pan de muertos Y al lado El chocolate de la abuela Que no puede faltar Y no puede ser El chocolate de la tía Jesús ¿Has probado El pan de muertos? El año pasado Cuando recién llegué a México Sí Lo llegué a probar En un par de oportunidades Nada más Pero bueno Este es mi primer pan De este año ¡Tap tap! ¿Qué es la que ya has un tamal? Del carajo Mi pana ¿Verdad que sí? Y con eso ¡Efectacular! Una fusión Piden un tamal Y lo rellenan Super sabroso Pan de temporada Seis pesitos Vale la pena Llegamos a un lugar Que me recomendó David En el pasado video De las pizzas económicas Que fue el libro César ¿Qué tipo De pizza venden aquí Que tú me recomendaste Que me dice Que tienes que probar ¿Vale 15 pesos? Bueno Generalmente Cuestan 15 pesos Aquí Por la zona Es un poquito más caro Pues a 20 la Sí Porque estamos En zona rosa Y date cuenta Que cómo no Se puede comer Una rebanada O rebanada De cena Sí, exacto Además lo padre Es que pues Como hay muchas variedades Tú pides así Una rebanada De la que se te ocurra Sin tener que comprar Una pizza Y aquí Si hay salsa Y si hay salsa Ahí No, y te la sirven Inmediato O sea Digo que Puedes ir a ver A lo que usamos Y te vas a comer Tu rebanada de pizza Y súper bien Súper rápido Y súper calidad Y la verdad Vamos a preguntar Qué sabores hay Qué tipos hay Y vamos a ver Qué nos puede sorprender Al pastor Que está como curiosito Al pastor una Por favor Y justamente amigos Hay pizza Al pastor Miren esto Y no es cualquier rebanada No, mira el pedazo Miren mi cara Mira No manches De verdad que está súper bien Y con salsa Si normalmente Se le puede echar Cuéntanos Depende de la variedad Pero mira Esa de pastor Se veía muy bien Con la salsa magui Y bueno También tenemos Habaneros Mira para los amantes De chile No mames La abujo a lo que mencionaba Más la otra vez Que no es de tomate No, no, no De abujo a lo que Varios tipos de chile Sí, chile seco Si, tiene un toquecito Y esta debe ser valentina Nada más Es picante Y bueno El buen David Nos vamos a preparar Cómo se sirve En mi acuto Como mexicano Cómo lo harías Cómo te serviría Cómo te serviría De la salsa Primero le ponemos Salsa magua Este depende de gusto Porque es un poquito salada Pero Le da un toque muy rico Y pues habanerito El habanero y el costum No es nada común Pero en pizza De donde le va a morder El güerito primero Mucho habanero Para que sube Qué malvado La puntica Sin albor ¿No? ¿No? ¿Está picante? No, no, no No, no No mancha A ver David Para Te voy a poner La misma cantidad de picante Si está picante No te pase Oye pero Pero hoy come mucho más picante No, pero ese es habanero No puede ser Una cosa de comer picante Ya sabes Como el de tu mamá Que está rico Y otra cosa Es habanero Que para el baño Ya Se agarra factura Si te pudiste ser rojo Come mucho más chile Que yo amigo Y acuérdense algo amigo Que comes chile Que paga ¿Quién es que paga? El pobre baño El de atrás Ay, yo siempre estoy atrás Me lo paso para acá A ver David ¿Qué tal? ¿Está buena? Diría abuelito ¿Está picoso? No manche No manche ¿Viste que está picante? Me puse más rojo que tú Pero ¿Verdad? Está picoso No manche Esto es pa' valiente Porque Si se te pasa Es de picante Nada Solo sabe a picante El tabina Es bajito un poco El picante Y el mexicano Eso es increíble Es algo Que nunca había visto En mi vida Eso lo tendremos que editar Porque si no Me van a comer No todo el mundo Comía habanero No, además Está bien Que comer picante Pero si Solo sabe a habanero También creo que Y es que también Hay niveles de picor Incluso en el habanero Eso sí está demasiado Probemos la escuela Búfalo A ver Está picante Yo creo que no Es como A mí me gusta mucho Pero nunca la he probado Con pizza Así que Échale Échale Cuidado Se te cae todo Si hacemos Que hacemos Pizzas ahogadas Ya estamos A ver Va Yo la detengo A ver Me gusta Ya habéis probado Esa salsa Pero nunca en pizza Ajá Exacto Con papitas Sí Pero hemos hablado Muchos de la salsa Y no le hemos puesto Atención a lo que Verdaderamente importa La pizza está buena Yo siento que está Un poco Fría Si fuera Estaba más caliente Yo creo que Ahí como que le da Un sabor más Sí Reco ¿No? Exacto Y también se me hace Como que la masa Está muy fresa Sí Pero del 1 al 10 ¿Cuánto le da? Yo le digo 6 Estamos aquí Llegando A lo que es Una zona súper famosa Bueno estamos cerquita De la zona rosa Y vamos Estamos pasando Por muchos puestos De comida mexicana Y les quiero contar Cómo se pone esto Miren lo lleno que está Son como las 6 y media De la tarde Venden Muchos antojitos Aquí mexicanos Tacos al pastor Tripa Suadero Longaniza Caprichanos 5 por 25 pesos Wow Aquí venden Esta parte Ricos tacos De carnita Aquí están Las famosas Tortas Del Chavo Hay de 25 32 35 37 40 Hay varios Mira Hay varios Aquí también Hay lo que es Guaraches Gorditas ¿Vieron la cantidad De puestos Que hay aquí? Increíble ¿Qué vende amigo? Cabeza de res Ah Cabeza de res Wow En tacos Y aquí hay Tacos De guisados Wow Miren esto Amigos Miren esto Wow Mira El gentío Que hay Son tacos De carnitas ¿No? Se ven ricos ¿No? Aquí venden Las famosas Aguas Hay lo que es Sandía Orchata Piña colada Limón Conchía Los famosos Tacos De canasta Esto abunda Muchísimo En México Que son los tacos Ah Date cuenta Que te dan Tu taco Y le echas Lo que es Papas Frijoles Nopales ¿Cuántos salen Los tacos Amigos? 20 Vimos esa cantidad De comida David Muchos puestos ¿No? Sí Es que como aquí También hay oficinas Está muy cerca De la zona Principal De insurgentes Entonces hay Un montón De puestos De comida Aguas Te voy a confesar Algo Cuando yo llegué A México Y vi todo eso Yo dije No puede ser Tan fácil De verdad Es que hay demasiada variedad En Venezuela Obviamente hay comida callejera Pero no hay tanta comida Como en México De verdad que México Bueno Es demasiada ¿No? Sí Aparte Bueno Además Como pues La mayoría De la gente Que viene a comer Aquí pues Es de Por trabajo Este No precisamente Por antojito Pues es comida Que te pueden servir Así súper rápido Sí Muy rica Aquí está nuestra Quesadilla No te pases Mire esta No manches ¿De qué es para ti? Te lo vas a comer tú solo Los dos Sí Me das un guarachito Sencillo Esto es muy tradicional En México Lo puedes encontrar En las calles Amigos Miren la cantidad De guisados Que hay Sí Por favor Sí Los pales y queso Sí Los pales y queso El guarachito Sencillo Vale 30 pesos Y la quesadilla Con carne ¿Qué tipo de carne Es esta? Bistec Bistec Es bistec Vale 30 pesitos Miren eso David vamos a comer Como los reyes ¿No? Sí Como los reyes Como cuatro reyes ¿Qué tipo de salsa Se le echa a esta quesadilla? Pues a mí yo prefiero La verde La verde Échan un poquito Mira hay de varias Es guacamole Verde hervida Y roja Es la más picosa Verde hervida Verde hervida Vamos a ponerla Una parte Y no tanto Ya salimos aquí En uno De Primer mordida Tengo el pico Guau A ver ¿Qué te dio el pato? ¿Qué te gustó? La solita Está súper grande ¿Mire? Un lanche Es así como comerte tres De otro lado De verdad No Está súper bueno ¿No? Me acuerdo Sabes una mesita Vamos a probarla A ver que tal Acabo de llegar Pues del otro lado Para que no estén diciendo Tremendo mordicón ¿Qué le digo? Solo que le faltó De tu lado No le falta salsa Dale otro Pero No sabía No pica No pica Como si comiera mucho picante No pica Saturarle Nada más ¿Qué tal? No pica No pero le da un toque Desaborrico Está súper bien Por 30 pesos No manches Está súper Esto te lo pueden comer De cena ¿Verdad que sí? Sí De cena está súper bien Y es bastante bien Digo Algunas personas No suenan tan fuerte Pero con una de esas Está compartida Sí, compartida Mía el tamaño Mía el tamaño ¿Cuánto voy a medir eso? ¿Como 30 centímetros? No Sí, como 30 ¿No? 25 ¿No? Por ahí Como 25 centímetros Es que a mí me dijeron Que todas las quesadillas son live Live de todo De lo que comieron Y podemos ver mucha gente Comprando este negocio La verdad es que Toda esta cuadra Hasta allá Es puro negocio De comida mexicana De verdad que está súper rico Aquí está el guarachito Lo picamos así como ¿Le pongo aceitito? Ya saben ¿Ya saben? Sí, mitad y mitad Pruébalo ahí, David Sí Lo raro es que Bueno, yo había comido guarachas Que estaban muy ricos ¿Chica? Pero con nopales, ¿no? A los nopales se le echan a los tlacuyos Bueno, a lo mejor es un invento de aquí A ver, pruébalo Pero también se podría comer ¿Qué tal la vi? Están muy ricos Yo diría que es un tlacuyos gigante Más que un guarachito Sí, ¿verdad que sí? La quesadilla estaba rica La carne estaba suavecita ¿No? De la vista que estaba súper rico Me toca el turno De probar este guarachito De verdad que a mí me gusta Por los frijoles Sí, está súper rico A ver ¿Qué tal? Está bien la combinación Está suavecito De verdad que a mí me gusta La salsa que tiene Que guacamole Es una combinación De salsa verde Con aguacamole Está buena, me gusta Me encanta el aguacate Está bueno Sí, está muy rico De verdad que los recomiendo Por 30 pesitos De verdad que esto te quita el hambre Y la verdad que con uno Te quita el hambre No, de verdad que está súper bueno Los recomiendo Vengan para acá, mira David, todo estaba súper delicioso De verdad Viste que hacían las gorditas Así como que no tenía tanta grasa Lo que pasa es que Es diferente forma de hacer gorditas Ajá Esta, nada más le echan un poquito de aceite Y vuelta y vuelta Como hay otra que tiene Como especie de un caldero Que se la echan todo en aceite Y dos dólares Hasta con un dólar Comen Queda súper lleno Súper bien De verdad que los recomiendo Esto puede funcionar Como para cena Como para almuerzo ¿Cierto? Y esto del día Ajá O sea, digamos Este tipo de puestos Es a la hora que sea Ahorita lo estamos haciendo ya Como Ya está cerrando el día Después de cena Este, pero Igual Si te levantas con antojo A las 10 de la mañana No, pues claro Vimos toda esa comida David Pero en realidad En realidad En realidad ¿Qué se come de cena? Es que depende de cada familia Es que Realmente O sea, hay cosas Como que dicen A cierta hora Pero pues es que Tú puedes comer lo que sea Es que es verdad Porque por ejemplo Si tú en la mañana Te comes No sé Un tamal En la noche También lo puedes hacer Sí, claro Sí, hay cosas así Por ejemplo Que no consigues Por ejemplo Los tamales a cualquier hora Pero a lo mejor Si se te antojan Unos esquites No sales a las 9 de la mañana Claro Eso sí Eso es verdad Pero Mucha gente Puede comer esquites de cena O simplemente Un aperitivo Para después cenar Lo que pasa Es que es algo Como que muy fácil de hacer Y es así como Un negocio muy tradicional Entonces lo encuentras Como fácil Aquí en la Ciudad de México Es como muy fácil Yo como veo Los esquites Así con un vasito Que le echan Lo que es Su chilito Su mayonesa Su limoncito Hasta lo veo Como si fuera un postre Pues sí ¿Verdad que sí? Es muy salado Diego Parecía que fue un postre Pero no Es un postre salado No, y aparte Digo Pues aquí es como Muy tradicional Así No es así como Que diario Come esta cosa Es más así Como que leche con pan Es como súper tradicional Aquí Aparte Si tú eres comelón Como yo A lo mejor Te vas a ir A chingarte Una torta Una hamburguesa De noche Pero si te estás cuidando Una ensalada ¿No? Algunas frutas Hasta un cerealito Si no Si tú eres fegne Así como David ¿No estás tú fegne? Sí, miren Cómo se me hace mi historia Con el conejo Se quedó jetón Un ratito No, amigos Si les cuento Lo malo que ese conejo Estaba dormido Porque ahorita Nos sentamos Santito por ahí Porque traía algo En el tenis Que me lastimaba Y se nos oyó Estamos haciendo amigos Sí, de verdad Sí, de verdad que se nos hace Con una monedita Una monedita Por favor Tasha No, yo Puros tacos Tasha Vamos a estar con nosotros Puros tacos Haciendo amigos David siempre ¿No? Medio minuto Ya tenemos dos cuates De acá Que se apisan Muestra a tu conejito David El helado El musculito Hay una Como una embajada Miren esa casota Si la pueden ver Hasta estábamos pensando Imagínate que uno Viviera en esta casa Sí, que loco Son como 30 cuartos David Sí, imagínate Que se te olvide algo Así en la planta baja Y luego estás así En el tercer piso Hasta el fondo Es que es como un castillo De verdad Miren Ah, no amigos Es una casa universitaria De libros Así que no está súper padre Miren Esa fachada No manches Mostrarles lo que es La gastronomía mexicana Para que todas esas personas Que nos ven de otros países Se les antoje Y vengan a México Y puedan probar Todas estas delicias Mexicanas Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos con David Amigos Revienten las cajas De comentarios Suscríbanse Amigos Compartan el video Gracias por siempre Estar ahí apoyándonos David se viene también Con todo Con su canal Búscame en Instagram Como Gorito TV Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau